Aquí andamos sus compas de Proyecto Real para presentarles Ahí le va el corredito compagüero que hay que hacer 1, 2, 3, 4 Culiacán me vio nacer Phoenix lo miró crecer Los ranchos allá en la sierra También me conocen bien Mucho tiempo trabajé Fue donde yo comencé Y la vida hay que arriesgar Para poder progresar Los consejos de mi viejo Nunca los voy a olvidar A mi lado ya no está Siempre lo he de recordar Yo siempre me aventuré La frontera les crucé Allí en Phoenix, Arizona Muchas veces me rifé Y en California también Yo la vida me jugué Amistad que es amistad El dinero va de mal Saludos pa'l RR No se han sabido ratar Si hay respeto Si hay respeto hay humildad Y eso nunca hay que olvidar Cierro Cierro Libre Pero el encierro Pero el encierro marco No queda más que seguir Cumpliendo con mi labor Mis hijos de adoración Los llevo en el corazón Los llevo en el corazón Y a mi familia querida Para quien trabajo yo Para mi gente ayudar Mi mano la atiendo yo Una brownie de portar Para mi espalda cuidar En la cintura facada Por si se llega a ocupar Porque nunca ha de faltar El que se quiera brincar Entre armas yo crecí Son un lujo para mi Soy el muero pa' mi raza Que estamos para servir Y saludos pa' Culiacán Y el desierto de San Luis Y el desierto de San Luis Dale, dale